Pongamos al centro las mejores propuestas, los mejores hombres, las mejores mujeres de todas estas fuerzas políticas y de la sociedad civil en favor de la ciudadanía, pero sobre todo para evitar el riesgo de un retroceso en la posibilidad de que esta ciudad se vuelva a convertir en una regencia. No lo podemos permitir. Vayamos juntos a garantizar que esta ciudad siga siendo independiente y que aquí mandemos los chilangos. Muchas gracias.